El nombre científico del maguey morado estradescantia espactacea, pertenece a la familia de las conmelináceas, nativa de México y de Centroamérica. También es conocida como hierba del cáncer, banderilla, matalí, cordobán, señoritas enmarcadas, barquilla, entre muchos otros. Es una planta medicinal muy utilizada por los lugareños del sureste de México para la atención de diversos padecimientos. Esta planta se caracteriza por rosetas de hojas lanceoladas o lineares, gruesas de unos 30 cm de largo por 7 cm de ancho, con el haz de color verde oscuro y con el envés púrpura. Durante la primavera brotan flores de color blanco con pistilos amarillos de un tamaño bastante pequeño que se encuentran agrupadas en las cimas asilares de la planta. El maguey morado posee propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, antioxidantes, antigripales, laxantes, antivirales, microbianas, antitumorales, antibióticas, analgésicas y antibacterianas. El maguey morado contiene entre sus principios activos flavonoides, dopamina, triterpenos y esteroides entre otras sustancias. ¿Cómo se prepara el té de maguey morado? Para la preparación de este té vamos a necesitar un trozo de hoja de 3 o 4 cm de largo por taza de agua. Una vez que el agua alcance su punto de ebullición, coloca el trozo de hoja de maguey morado en el agua, apaga el fuego y déjala reposar allí durante 5 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, cuela la infusión y estará listo para beberlo. Debido a que el maguey morado es una planta demasiado caliente, se recomienda no consumir nada frío después de haber tomado este té. A continuación veremos todos los beneficios que nos ofrece el té de maguey morado para nuestro organismo. Beneficios del maguey morado en té para la salud Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. Para cerrar heridas profundas del pie diabético, el maguey morado es un excelente tratamiento, se hace una infusión para lavar la herida como les explique anteriormente. Con otras hojas frescas, lavadas muy bien previamente, se sohazan y se exprime el jugo directamente en la herida. Verás como enseguida la herida empieza a cerrar. El consumir una o dos tazas de té diaria de maguey morado bastan para ayudar a tratar la hipertensión, siempre y cuando se coma poca sal y se reduzca al mínimo el consumo de grasa, sobre todo las de origen animal. El maguey morado ha sido usado en personas que sufren de esofagitis, que es una inflamación que puede dañar los tejidos del esófago. Al ser consumido este té, alivia la dificultad y el dolor al tragar, así como el dolor en el pecho. Para el cáncer de mama, se toma el jugo del maguey morado en ayunas por 6 días, ya que es un antibiótico muy potente, se hace con 10 hojas, se licúan con un poco de agua, luego se cuela y el vaso de 600 mililitros mas o menos resultante se toma. Se pueden presentar efectos secundarios, como mareos, cefalea y náuseas, esto es debido a lo potente que es como antibiótico natural. Así que se recomienda después de tomarlo, guardar unos minutos de reposo y tener una alimentación a base de abundantes frutas y verduras. Las molestias son pasajeras, se dejan pasar dos semanas y se repite. El maguey morado también sirve para la próstata inflamada, para esto se hierven un litro de agua, 4 hojas de maguey morado y una hoja de malamadre o calanchoe y un poquitico de sal, se toma como agua de tiempo. Uno de los beneficios mas importantes del maguey morado es que es un poderoso depurador de toxinas del organismo, esto puede reflejarse de varias maneras al mejorar el funcionamiento de nuestros riñones o perder peso de una manera saludable. Tomar un par de tazas de té al día, hecho con un trozo de hoja de unos 4 centímetros de largo por taza de agua. La creencia popular apunta también a que el maguey morado ayuda a la fertilidad. Al hervir tres hojas en un litro de agua con dos sobres o bolsitas de té de manzanilla, ayuda a que la mujer en pronto tiempo quede en embarazo. Asimismo también se cree que el maguey morado cubre el mioma y la esterilidad, tomando una taza de té en ayunas y antes de cada alimento, es decir 3 tazas al día por 20 días y descansa 20 así sucesivamente sirve para tratar esta enfermedad. Al ser consumido el maguey morado en forma de té, las menstruaciones dejan de ser dolorosas y largas y ayuda a recuperar el hierro perdido. En Venezuela se conoce también el maguey morado como hierba del hígado, debido a que posee propiedades que ayudan a combatir enfermedades generadas en este órgano y colabora en la limpieza del mismo, así como también en la limpieza de los riñones y prevención de cálculos renales y biliares. Al consumir en infusión el maguey morado es útil para curar la gripe y calmar las crisis de asma. En este caso podemos realizar el té añadiendo un poco de limón, menta y miel. Tomar dos o tres veces por día. Para tratar la tos de manera rápida se soazan dos hojas de maguey morado y al exprimirla se mezcla con un poco de miel y limón. Pronto verás como la tos se ha ido. Según investigaciones realizadas en la Universidad Mexicana de Veracruz, se detectaron propiedades antiinflamatorias en el maguey morado que actúan favorablemente en la mucosa gastrointestinal, cuando se consumen té permitiendo tratar la acidez estomacal, la gastritis, problemas en la vesícula, úlceras y extrañimiento. Además, hace posible la restauración de la flora bacteriana y la desinflamación del colon. El maguey morado ayuda a sanar heridas. Para esto lo primero que se debe hacer es preparar la infusión de maguey morado, luego lavar la herida con dicha infusión y posteriormente colocar sobre el área afectada un par de hojas previamente soazadas, para que sus propiedades se activen y logre desinfectarla. Esta acción se debe repetir varias veces al día, cuidando siempre de lavar la herida con agua mineral al retirar la hoja. Cuando se tiene alguna uña enterrada y se inflama por infección, este remedio es muy efectivo. Para prepararlo solo ponemos a remojar el pie en un litro de agua lo más caliente que se pueda tolerar, donde se ha hervido una o dos hojas de maguey morado y agregamos un poco de sal. Dejamos remojando la uña enterrada hasta que se enfríe. Verás como desinflama y desinfecta de forma rápida. Esta planta ayuda a prevenir el cáncer. A través de diversos estudios se logró demostrar que el consumo de maguey morado puede ayudar al organismo a eliminar las células cancerígenas. Además, en el caso de que una persona ya padezca cáncer, el maguey morado puede ayudar a las células sanas a combatir las malignas, obteniendo así un remedio natural y bastante prometedor para las personas. Una manera de cuidar nuestro cuerpo no solo por dentro sino también por fuera, es consumiendo un té de maguey morado, el cual ayudará a mejorar la salud de nuestra piel, ayudándonos a reducir las arrugas y las señales de envejecimiento en la misma. Recomendaciones No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. No se recomienda el consumo de maguey morado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. El consumo prolongado y habitual de esta planta en cantidad moderada es tolerable, sin embargo, se recomienda el consumo con periodo de descanso de al menos 20 días. Es importante consultar siempre con el médico tratante, si existe algún riesgo al combinarlo con otro medicamento. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!